El pasado 2 de noviembre se atendió por primera vez la labor de parto con el modelo Parto Humanizado en el Hospital General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado de Tlaxcala, el cual se alinea al programa Hospital Amigo del Niño, la Niña y Amigable con la Madre. Dicho modelo consiste en que un familiar acompañe a la paciente, reciba la atención médica de un ginecólogo, un pediatra y una enfermera, con el objetivo de ofrecer una mejor atención a las derechohabientes e infantes. El coordinador de ginecología y obstetricia del nosocomio, Ángel Machorro Ortiz, sostuvo que para la labor de parto no se requiere de aplicación de medicamentos al momento de la atención. Los beneficios son totalmente muchísimos, desde que se acorta el periodo expulsivo, se minimiza la necesidad de realizar un corte a nivel de genitales, que normalmente se venía haciendo, que es muy doloroso y obviamente tiene la posibilidad de que se llegara a complicar con hematomas, con infecciones. En este modelo se requiere muy pocas veces. No hay necesidad de estar revisando adentro del útero, hacer revisiones manuales o con pinzas, se evita ese paso, no se ocupa medicamentos, no se canaliza, la recuperación es muchísimo más rápida. A Liliana Jiménez Santacruz de Totolac fue la primera derechohabiente a quien se le aplicó este modelo, ya que le permitió tener cerca a su mamá, Guadalupe Santacruz Ramírez, mencionó que fue un apoyo su presencia a comparación de su primer hijo. Sí, pues fue una experiencia nueva, porque pues el primer parto no, nada que ver, fue muy diferente. Estuve solita y ahorita, esta ocasión estuvo mi mamá. Exacto, sí, inmediatamente que nació, me lo dieron y luego, luego aquí estuvo conmigo y este, y pues él igual, ¿no? O sea, yo creo hasta sorprendido, no sé, o sea, es una experiencia muy padre. Sí, porque así como nació, es luego, luego lo tuve aquí junto a mí. Algunos de los beneficios del modelo son generar un vínculo de apego entre hijo y madre en los primeros minutos del alumbramiento y promover la lactancia materna, detalló el coordinador de pediatría, Miguel Rivera Moreno. En el parto normal y en las cesáreas, lo que hacemos normalmente es tener al bebé, lo valoramos, lo estabilizamos, lo medimos, hacemos todo esto y después ya se lo entregamos a la mamá. En este caso no, en este caso ya la evidencia ha demostrado que no es necesario hacer todo esto, es decir, una vez que sale el bebé, el pediatra, el neonatólogo o quien lo atienda, lo revisa inmediatamente, verifica que el bebé esté en buenas condiciones, en los primeros segundos de vida, pero sobre el vientre de la mamá. Ahí está la mamá viendo y lo estamos revisando. Si existe algún problema, pues ese bebé, bueno, evidentemente se va a atención inmediata, pero si el bebé está bien, como fue en este caso, como si esperamos en todos estos casos que sea, el bebé se pone inmediatamente con la mamá y ya después de un ratito que el bebé ya se estabilizó, ahora sí cortamos el cordón umbilical y lo llevamos para su atención. El modelo parto humanizado se busca desarrollar con las derechavientes en el Hospital General del Issste, en Tlaxcala. Para Sistema de Noticias, Diana Rivera. Gracias. Gracias.